Un valiente ciudadano, Ángel Noé Samaniego Gutiérrez, operador del transporte urbano de la línea 6, actuó como un ejemplo a seguir. Trasladó en su camión a una pasajera a la Cruz Roja de Cajeme para que recibiera atención médica. El operador explicó que circulaba en su ruta normal. De improviso observa a la pasajera que se desvanece a bordo de la unidad que realizaba su recorrido normal y entre los testigos auxiliaron a la afectada. Lo que pasa es que se empezó a agarrar el pecho ella sola y al percatarme paré la unidad y le empezamos a dar auxilio, se nos cayó dentro del asiento, no podíamos sacarla. Un señor que viene aquí arriba me ayudó a hablar del 066 y me dijeron que no había ambulancias disponibles y me vine inmediatamente con tu pasaje para acá, para aquí a la Cruz Roja. ¿Te pediste salir de ruta probable? Sí, sí, exactamente, pues es una vida, hay que hacer lo posible. El pasaje, le pedí autorización y me dijeron que adelante. Todos accedieron. Todos accedieron, exactamente, no, no hay problema. El camionero mencionó que es la primera ocasión que se presenta un caso en su jornada laboral y declaró que la afectada sufrió una crisis a la altura del Conalep. Se me puso mal aquí en el Conalep, en el Conalep empezó a gritar y agarrarse el pecho, fue cuando se me fue para hacia abajo del asiento, paré la unidad en la Gamesa y la sacamos y pues me vine para acá inmediatamente, sí, claro. Ángel, no, esa manía o Gutiérrez. Por su parte, el coordinador de socorros en Cruz Roja de Cajeme, José Aliso Segueda o Segueda, mencionó que los doctores atendieron con la premura del caso a la jovencita. Sí, llegaron ahorita en un camión urbano con una persona lesionada, con problemas, no se parece que traía problemas cardíacos. Se le está atendiendo en el área de urgencias y están ahí a la espera de ver qué tipo de problemas que trae. Inclusive el chofer del autobús estaba preguntando el estado que estaba guardando la persona, muy noble de él, ¿verdad? Y estaba preguntando la situación que tenía para poder proseguir con su marcha. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela. Gracias. 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 Gracias.